Muy buenas jefes del BIM, hoy inicio una nueva sección en la que respondo a preguntas de especialista 3D que yo he contado muchas veces a la gente con la que trabajamos pero que tal vez no he contado en el canal ni en el blog ni en ningún sitio. Una de ellas es ¿cuál es el objetivo de especialista 3D? Ok, vamos a dejar claro una cosa desde el principio. Yo soy arquitecto, arquitecto por la Politécnica de Madrid y arquitecto superior. Mis compañeros son arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, profesionales de la industria de la construcción. Yo he visto como estos profesionales lo pasaban mal y yo también lo he pasado mal, siendo la gente que más se ha currado la carrera, gente súper estudiosa, gente que le pone atención al detalle, pedazo de profesionales y sin embargo en nuestra industria no están reconocidos, muchas veces no cobran lo que tienen que cobrar y se sienten, se acaban sintiendo mal por ello, no tienen la vida, para mi gusto no tienen la vida que se merecen. Yo lancé especialista 3D con la idea de ayudar a los profesionales de la industria de la construcción a tener la vida que se merecen. Ojo a aquellos que estuvieran preparados. El tema de las 3D de especialista 3D era por tres dimensiones y la primera era la dimensión técnica. Si algún día me animo os cuento cuáles serán las otras dimensiones. Claro, para que una persona de la industria de la construcción tenga la vida que se merece, mi opinión es que yo he avanzado mucho cuando he estado por delante a nivel técnico, cuando he ido a la cabeza de cosas que realmente se iban a necesitar. No del universo entero, sino no, de eso, de esa cosa que seguro que sí que se va a necesitar. De hecho, alguna vez lo he contado, cuando vi la Indamo y vi lo útil que era y vi que la mayoría de la gente huía, yo dije ahí es donde yo me quiero meter. Entonces en especialista 3D buscamos eso, buscamos que mis compañeros profesionales de la industria de la construcción tengan resultados. Y el resultado para mí no es, sé todo de un software. Eso no es un resultado. Para mí el resultado es, me contrata este cliente, me dan más trabajo. Este cliente repite conmigo o como me dicen algunas personas, he automatizado un 80% de mi trabajo y tengo más tiempo para ver a mis hijos. Estoy más tranquilo. Esos son resultados y eso es lo que buscamos con especialista 3D. Tanto con la parte del canal, como con el blog, como con las formaciones. Todo va orientado a eso. Es muy gracioso porque he decidido hacerlo. Bueno, he estado haciendo entrevistas de trabajo esta semana y se quedaba la gente sorprendida de la filosofía de especialista 3D. Yo les decía, vais a hacer 30 horas y son 30 horas. Porque si mi objetivo es que la gente de la industria de la construcción tenga la mejor vida posible y yo no lo ofrezco, sería totalmente una contradicción. También se quedaban sorprendidos por el sueldo que ofertamos, que está por encima de lo que se oferta. Porque es que si yo creo en los técnicos, ¿cómo lo voy a creer en aquellos que trabajan conmigo? Entonces les he contado esto y algunos se han quedado diciendo, wow, no sabía que ese era vuestro objetivo. Wow, no sabía que venía de ahí, de haber visto pasar mal a tus compañeros. No sabía que ibais a por esto. Este es el objetivo especialista 3D. Este es el primer vídeo de esta sección. Creo que tengo que contar estas cosas porque a veces uno piensa, esto es una cosa personal mía, pero realmente creo que no estoy sola en esto. Así que si quieres ver el siguiente vídeo que subamos de el core de especialistas 3D, de por qué hacemos cosas así, lo dejaremos aquí cuando nos suba y te puedes suscribir. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho y nos dice que estás de acuerdo con que los profesionales de la industria de la construcción tengan la vida que se merecen. Chao.